El próximo 12 de septiembre, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tendrá que asistir a la sede de la Procuraduría General de la Nación, en la ciudad de Barranquilla, para declarar en el caso del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro. Roa, aunque no es procesado, tendrá que hablar dentro del caso que se realiza en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, por haber cumplido el papel de gerente en la campaña del actual jefe de Estado. Como se recordará, el exdiputado cursa un proceso a nivel disciplinario porque presuntamente recibió dinero que habría ingresado de manera irregular a la campaña del hoy jefe de Estado, de manos de personas como Gabriel Gilzaca y Samuel Santander López Sierra. Ante ello, el presidente de Ecopetrol, que fue gerente de la campaña, indicó hace un par de semanas que los recursos con los que se financió la campaña fueron adquiridos por medio de los bancos y de las cooperativas. Finalmente se conoció que el Consejo Nacional Electoral debería estar investigando el manejo de los dineros de la campaña del presidente Gustavo Petro y de donde Roa sería el principal responsable del ingreso de dineros ilegales y de superar los topes permitidos a los aspirantes a la presidencia de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.